Sí, efectivamente es la resolución de la audiencia preliminar que estaba señalada pues para los días 25, 22, 23, 24 y 25 de octubre, en la cual pues hasta esta fecha dan la resolución, siendo para este caso 12 homicidios, 5 privaciones de libertad, dentro de las cuales pues al realizar dentro de la etapa instructora toda la diligencia de investigación, se ha logrado dentro de los 55 sujetos que se individualizaron y se sometieron al proceso pues se ha logrado pasar a la siguiente etapa de apertura a juicio, de esos 55 sujetos pues 40 eran sus presentes y 15 ausentes, de ellos pues de los 40 que teníamos en calidad de presente pues han pasado 38 a apertura a juicio y los 15 restantes pues se encuentran en su calidad de ausentes, siendo pues el periodo de investigación de los años 2012 a la fecha 2019. Es así como dentro de esa investigación pues se logró establecer quienes eran partícipes de los delitos principales, de los homicidios y privaciones de libertad del municipio de Panchimalco, sujetos que son de la pandilla 18, es revolucionario. Es así como pues se ha logrado determinar que efectivamente la participación hasta este momento y la existencia de esos delitos pues se ha dejado establecida en esta audiencia. Bueno, la estructura como todas las estructuras que operan en ese sector organizada por sus, todas las como rangos, funciones que ejecutan cada uno de los sujetos que pertenecen a esa pandilla, en ese sentido pues igual dentro de sus funciones, cuáles son las funciones establecidas por cada uno de ellos y es así como se obtiene el resultado de participación de cada uno de los sujetos en los hechos que se les ha atribuido. Gracias. Gracias. Gracias.